Atrás Atrás de vos Jenny, atrás Atrás Jenny, atrás Busquen la Gina, hombre Busquen la Gina Ponétela pues Si estás segura que son las tuyas, ponétela Denle duro Jenny Denle duro Aquí tienes la venda, la Angie ¿Quién la quita? Segura Angie, ¿qué ojalá? Segura va Sí, yo por el puntito Ya los ojos Espérame, espérame Ahí es a comprar cosas caras Pero la Jenny no le nota nada de lodo No, es que lleva lodo para llevar Ah Vaya, entonces En este caso la Jenny sale Vaya Ahora vamos con el turno de los hombres Ahora quítense de ustedes bichas Lávense las manos para que no pongan Porque se andan lodo Para que no llenen las pañuelas de lodo Vaya, vaya, vaya ¿Tú vas a borrar? No, no estorbo ¿Y a dónde las tenés? Una casa Ay, Dios, papayito Decirle a una bicha que te presta la china y encontrás con eso Yo te presta la mija, chile ¿Una? ¿No? ¿A una bicha decirle que te presta la china? Mira, analízala bien cómo son Tocala, tocala primero Tocala, bichita, para que veas cómo son Tocala, sentila No sé No hay dicho que siempre anda por otro lado perdido Más fuerte Sí, más duro Dale, dale, dale No, todavía, no Vaya, junten a los hombres Faltaba una pañueleta para julio No hay No alcanza No hay No hay más hombres que bichos ¿Quién es este? Mi camisa ¿Qué es esto? Ah, también, ajá La camisa, la chiquilina Vaya, falta una pañueleta llenadito va a jugar Ah, otra pañueleta Va, el pobo en la llena, ve No, no No, viejo Falta el bichito, de todos modos No, no, ya tiene No, hombre, el otro Me vas a cumbiar Esa blanca no es mira o No es mira Como es blanca tal vez es más ralito Sí, está malo Sí, ahí se mira Ahí se, ¿quién la puso? A Chistín Se apuestan las orejas Lleguen para atrás Hasta sumidos se le dan en los ojos Ayúden a Rodal que anda perdido Es que el sapo tiene nariz y tiene rostro de unos indígenas que habían antes Los lencas creo que ya Que eran chatos, chatos, lencas creo que eran No estaba viendo y julio No, no, no No, no No sé, grasa quizás Hasta el pelo me había agarrado Mira, sí puedes ver Sí, mira Mira, ya se le dio Ve Joana, mira este bichito Sí, no, él se la está por abajo En la gorda le dijo que le iba a abrazar Yo no estoy viendo para esta es la Joana No, no, no Ya está listo Yo no estoy viendo para este que hablo aquí a camarón ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Yo no estoy viendo para esta es la que habló ayer frente Así, así, viejo ¿Quién es? ¿Quién es? Yo haciendo el volado Es que sí, no le había de tocar Por el lado este, la chica No echa mucha agua, anda, lávate ahí, a la secca, bicha Está bueno, que haga el lodo ¿Vale, listos? ¿Listos? Ok Ah, pero tico está fácil Vale, tico, se lo pato todos los zapatos, por favor Chistín, los tuyos, ¿cuáles son? Estas están aquí enfrente ¿Cuáles vos? Ah, pues ya se la llevaron Ah, ok Ajá, ya lo vi Ajá, ya lo vi A tico Sí, tico Es que el zapato está muy fácil Ajá, conózcalas Los de la patina La mía es de la foto ¿A dónde la ponte de la foto? Deme mi pelo de mi chiche ¿Ya agarraron? No, no, esta no es mía Uy, 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 jamás Cate y se llama Cate y se llama Cate y se llama Vaya bichitos Digo, vaya bichos ¿Y estos de quiénes son? Es que no, el diablo Mejor preste la llena al diablo Ajá No, y esas son mías ¿Cuáles? A tico le prestamos llenas normales Porque esas son trampa ¿Por qué? ¿Dónde son mis zapatos? Vamos, ya puedo buscar A tico le prestamos No, pero mire, ve Ayerle, préstale tu llena al diablo ¿A qué? Al diablo Es que él andaba de esto Pero ya obviamente Así lo va a encontrar rápido Dama, ya puso otra No Ah, ya puso llenas normales Es que, no Dame las que No, dame las que Ya las tiré yo Vaya, vaya Ah, pues es que dejó el pajero Vaya, uno, dos, tres Ya, comienza Ya Comienza, busquen ¿Qué le revolvieron? ¡Rucho, chico! ¡Rucho! ¡Rucho, chico! ¡Rucho, chico! Están abajo Las chinas, bichitos No arriba ¿Quién es este? ¿Quién es? Dame chance Voy a pasar ¡Rucho, chico! ¡Rucho, chico! ¿Dónde está? ¿Por qué? Deja la ponencia No, cofé ¡Rucho, chico! ¡Rucho, chico! ¡Rucho, chico! ¡Rucho, chico! ¡Rucho, chico! ¿Quién es? ¡Está para... ¡Diablo! Yo creo que sí me rayé ¡Ey, bebé! Estoy aplanando Anda a la calle ¡Rucho, chico! ¡Rucho, chico! ¡Rucho, chico! ¡Rucho, chico! ¡Rucho, chico! Así es, meñeca como que es bien raro Imagínese que dice que no le gusta el fútbol No le gusta jugar No le gusta divertirse ¡Ay, bien! Esto sí le gusta el fútbol ¡Es bien aburrido! Pero no le gusta Una cosa que juega Otra cosa que le guste Miren cómo anda ese Como que fuera tunquito ¡Quítenle la tunca, doña Pele, de aquí! ¡Qué gente, bebé! ¡Tunca! ¡Cápe! ¡Cómalo! ¡Qué es eso! ¡Fuela! ¡Fuela! ¿A quién le anda tronando la cuareta así? ¡Ah, no sé quién anda! ¡Qué es lo que está presente! ¿Qué han dicho por queso, no? ¡Le estruen! ¡Ay, qué es lo que está presente! ¡Ay, qué es lo que está presente! Una pastonita de sope, está ligado ¡Ey! ¡Ey! ¡Tu voz me lo mora! ¿Quién, que no llene el lodo? ¿Eh? ¡Hora! ¡La tunca, la maría! ¡Saltadme! ¡Ay! ¡Ay! ¡La tunca, la maría! ¡La tunca, la maría! ¡Es este que veo! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde está la otra? Ah, pues ahí está. Bueno, ¿eh? ¡Dónde está la EPA! ¡Vamos, Targo! ¡La tunca, la maría! que ven dice que hayan encontrado una la tinta la tinta la ophelia no la sintió encuentra la papa encuentra la una ap ¿Quién es el bichito? ¿Quién crees que es? Un abrazo, le voy a ver como no está viendo ¿Quién es el bichito? ¿Quién es el bichito? ¿Quién es el bichito? ¿Ya la hallaste? Si ¿Estás seguro? Ponete o le quitaste la venda ¿Quién es el bichito? ¿Quién es el bichito? ¿Quién es el bichito? ¿Quién es el bichito? ¿Es el bichito? ¿Quién es el bichito? ¿Esta no es mía? ¿Son tuyas? No, no son mías ¿Está más grande? ¡Choco, no andas! ¿Está más grande? ¿Está más grande? ¿Está más grande? ¿Esa ballena? ¿Esa ballena? ¿Esa ballena no va a salir? ¿Esa es una orca? ¿Pero de tierra? ¿Una orca? ¿Esa ballena no va a salir? ¿Esa es una orca? ¿Y cómo ve en el mismo lugar? ¡Ay no! ¡Esa es la orca! ¡Esa es una ballena! ¿De gorda aquí está? ¡Ah, qué lindas! ¡Choco a mí! ¡Vamos! ¡No, no hay un único gorda aquí! ¡Es que ya los dos aparecen al lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué apamado! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Oh, guau! ¡No, Johnny! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo me guarde coro! ¡Pobre, las llenas están abajo! ¡Así no las van a encontrar! ¡Mentira! ¡Hey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta vendado se le corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú, un calamaría! ¡Hola! ¿Ya encontraste alguna? ¡Sentí una calamada, pero la aventé! ¡Ah, era la de Peyi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No jodas, chula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es, papá? ¿Quién es? ¿Ah? ¡La tunca, la maría! ¡Ah! ¡No las vienten! ¡Ya! ¡Ya! Y alguien tiene la alta.